Una conciencida muy buena que me pidieron para un señor que estuvo acá hace rato y todavía que sigue estando Esto dice, para él especialmente está hecho esto, este señor que venía desde mucho tiempo abajo, el mandico Sin tu teléfono, me pregunto quién es, es para una tira, ¿a dónde se puede saber? Tingo, 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 Tingo María, cueva de las lechuzas, Camino Gonzo Vamos a topeche, vamos a topeche Hoy es sábado, hoy jueves, día de su denata, aquí en el mandingo Vamos a topeche Vamos a topeche Vamos a topeche Vamos a topeche Oiga, pase la voz esta noche Nuestros vientos colombianos, que nos gustan del rock and roll, oh yeah Y mientras que tocamos, toda la noche el mismo olor Vamos a topeche Vamos a topeche Vamos a topeche La gente de topeche El cultivo de coca quiere legalizar Tengo en tus problemas, no sé si voy a regresar Vamos a topeche Vamos a topeche Vamos a topeche Vamos a topeche Lola, te quedaste sola Lola, Lola, suerte fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, suerte fue tu amor Lola, dulce negro, con ver que tú salías Tuvo un problema en la comisería Fuiste a esconderte a casa de tu tía El negro lo sacaron por esta ferida Lola, Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola de dos días, después con otro negro Era de los dueños, este el congo cero Hundía a su barrio, a este lo sacaron Tuvo un igualero, al negro no es raro Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Cuando toca, 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 pica Saludo para Tepi Lola, luego te quedaste de tanto rollo Lola, te quedaste de tanto rollo Y te enamoraste de negro rollo No querías problemas, querías una fiesta Pollo, yo soy el dueño Oye, el dueño, el dueño de lo que está Lola, te quedaste sola Lola, se te fue tu amor Lola, te quedaste sola Lola, Lola, se te fue tu amor 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 Se te fue tu amor